El ministro de Educación Martín Benavides se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para responder el pliego interpelatorio de 33 preguntas. En su intervención, el titular del Minedu aseguró que la aprobación de la ley universitaria y la creación de la SUNEDU son hitos históricos para el país. Además, ha negado que existe influencia o relación entre los miembros del Partido Morado y la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. La ministra Benavides también defendió la elección del Consejo Directivo de la SUNEDU y ha descartado que haya un conflicto de intereses. En estos momentos se lleva a cabo el debate parlamentario en el Pleno del Congreso de la República y vamos a estar atentos a cuál va a ser el desenlace y la decisión de los parlamentarios. Si quedan satisfechos con las respuestas del ministro Benavides o se presenta una moción de censura contra el titular de la cartera de educación. 1 y 5 minutos.